Bueno, hablando un poco del Atos, creo que es importante entender un poco la historia de Atos y con eso van a entender un poco mejor los cambios que tenemos en Atos, ese nuevo auto que tenemos para Latinoamérica. Entonces, hablando de Atos, el Atos fue lanzado en 1997 para el mercado en Europa que tenía como foco principal los city cars. Entonces, para los que no saben, los city cars son los autos de entrada, como bien explicó Claudio. Y después, en 2003, en 1999 para 2003, hubo algunos cambios en el auto, obviamente modificaciones de equipamientos, pero tampoco, no muchas modificaciones de design. Pero en 1999, después en 2014, tuvimos un buen cambio que era el Atos Prime. El Atos Prime se cambiaba un poco la frente, lo que llamamos el facelift, y obviamente se ve un cambio de diseño. Pero ahora, vamos a hablar de algo que es realmente importante para la marca, que es el totalmente nuevo Atos. Y para explicarles un poco mejor de cómo es el Atos, vamos a dividir la explicación en cinco partes. Primero, el diseño, que es algo totalmente nuevo. La cabina premium, o sea, la parte interior, y algunos equipamientos que ayudan a Atos a tener esa sensación más premium para el cliente de Latinoamérica. Y también algunas tecnologías que son los diferenciales de ese auto para los clientes de Hyundai. Además, vamos a terminar la explicación hablando un poco de la seguridad de ese auto y también de algunos datos técnicos, que son la motorización, transmisiones y las dimensiones. Entonces, empezando por el diseño. La parte exterior se ha cambiado totalmente. Olvídense de lo que se acuerda del antiguo Atos, y miren que el Atos ahora tiene un concepto de design totalmente innovador. Entonces, en la lateral se puede ver el Z-shape, que es un concepto muy... es un DNA de concepto de design de Hyundai. Además, la parte frontal, pueden ver que la parrilla se ha cambiado totalmente con un formato más en cascade, que es el formato cascada de diseño. Y ese formato pasa parte de toda la familia Hyundai. Entonces, podemos dar bienvenidos a Atos a la familia Hyundai en Latinoamérica. Además de la parte frontal, hay muchos cambios en los faros. Entonces, para los que se acuerdan de los faros que eran más redondos, ahora tenemos un faro mucho más actualizado, moderno, y con un design mucho más aerodinámico y agresivo. Además de los espejos laterales, que también sigue ese concepto más actualizado para el cliente, y tiene también la opción de las luces para señalización laterales. Y un punto muy importante del diseño de Atos, y es algo que lo van a fijar más tarde cuando lo van a ver, es la parte trasera. Entonces, el bumper de Atos es totalmente nuevo, trae también una sensación más robusta, una sensación más agresiva, con un toque de deportividad. La parte interna, se destaca dos puntos, que son las salidas de aire acondicionado, que tienen una sensación mucho más premium, y también la manija de puerta, que la ofrecemos con la opción de pintura metalizada, y que también hace una armonización mejor de todo el concepto de design del nuevo Atos. Además de eso todo, obviamente, el design es revolucionario en Atos, y ahora tenemos un muy bueno design, muy nuevo design, y además de eso, los clientes en Latinoamérica pueden tener la oportunidad de hacer algunos cambios, o sea, customizar su auto. Y para la parte interior, el cliente tiene tres opciones de customización. Y para la parte exterior, vamos a ofrecer siete tipos de colores distintas. Hablando un poco de la cabina premium, un punto muy importante que es para el conductor, es el volante, que es totalmente multifuncional, o sea, en ese volante vamos a tener opciones de botones, en la cual se puede comandar toda la parte de audio, el control crucero, que es algo que voy a comentar más tarde, y también toda la parte de Bluetooth, con el voice recognition, que es el reconocimiento de voz. Además de eso, como bien ya fue dicho, las salidas de aire acondicionado trasero, eso es algo único en el seguimiento de entrada en Latinoamérica. Además, también, adelante se puede ver que los pasajeros pueden disfrutar un poco mejor de su viaje, ofreciendo una ergonomía mucho más armonizada con el concepto de design, y también la facilidad de conectar su teléfono con los cables USB, y también con el 12 volts. Un punto muy importante, en Atos, la comodidad, la modernidad, y la conveniencia es muy importante, y por eso vamos a ofrecer los cuatro vidrios con la funcionalidad eléctrica. Y también, para el tema de audio, vamos a ofrecer cuatro parlantes, dos delanteros y dos traseros. Y un punto muy importante, es el retrovisor interno, el espejo interno, con la funcionalidad día-noche. O sea, el conductor va a poder manejar con mucha más seguridad, evitando el brillo del auto que viene hacia atrás. Un punto muy importante, el cluster, o sea, toda la parte del tablero. Es un tablero avanzado, el conductor va a tener en sus manos todos los comandos, las informaciones de bordo, y un punto muy interesante, es el design, nuevamente. Entonces, es un tablero mucho más deportivo, con una fluidez en el design, y más agresivo y más joven. La guantera tiene 6.9 litros de capacidad, y también los asientos traseros van a traer los apoyacabezas con regulación en altura para todos los pasajeros traseros. El baúl, o sea, el maletero, tiene una capacidad de 235 litros, y es uno de los más competitivos del seguimiento, y se puede ampliar con los asientos traseros rebatibles. Hablando un poco de las tecnologías. Bueno, un punto muy importante es el primer item, que es el CarPlay Android Auto. Eso es un tema muy importante para el cliente latinoamericano, como todos saben, y como se bien ve, todo el mundo tiene un smartphone. Entonces, la conectividad es un punto muy, muy importante para la marca Hyundai, y lo vamos a ofrecer en Atos. Además del Voice Recognition, que es el reconocimiento de voz. Entonces, para los que usan, por ejemplo, el sistema Siri de iPhone, lo pueden conectar al Siri hablando solamente mientras manejas. O sea, hay también mucha practicidad para el cliente. Y un punto muy único en Atos para ese seguimiento es el control crucero. El control crucero es único, ningún competidor lo ofrece, y eso es algo que va a ser muy competitivo para la marca Hyundai, como en seguimiento de entrada. Y hablando de seguridad, los items son básicamente el doble Arbex, y algo muy diferencial, que es el control de estabilidad. Eso lo vamos a ofrecer también en Atos. La idea de Hyundai es siempre tener la seguridad garantizada para el cliente. Y además, también tenemos el HAC, que es el arranque en pendientes, o más conocido como el Hue Holder, y el ABS. Bueno, la parte estructural, hablando un poco más de un tema de ingeniería, el Atos no es solamente un nuevo design, pero también es un nuevo auto, una nueva estructura, más reforzada en acero, y eso garante que el cliente, en una ocasión, si tiene una situación de choque, con otro auto, le puede asegurar más seguridad. Para los niños también, vamos a ofrecer el Isofix, y también, para más conveniencia y seguridad también, es la cámara trasera con las líneas fijas. Y además de la cámara trasera, viene también con el radar trasero. Un punto muy importante son los faros nebulinero, que es algo que toda la competencia le ofrece, y además de ser un punto de seguridad, también mejora la visibilidad para el conductor, y como que, de una cierta manera, también impacta en el design exterior. Para los pasajeros traseros, vamos a ofrecer los tres puntos, los tres cinturones de seguridad con tres puntos, para los tres pasajeros de atrás. Y para terminar, todo ese tema de seguridad, vamos a ofrecer la tercera faro de stop, que no solamente garante la seguridad para el cliente, pero también para el conductor que viene hacia atrás. Bueno, hablando un poco de dimensiones y motores, lo que vamos a ofrecer en motores, son dos opciones, el 1.0 KMPI, y el 1.1 Epsilon MPI. ¿Ok? Y para las transmisiones, son dos opciones también, y bueno, atención acá, porque es el cambio manual de cinco cambios, de cinco velocidades, pero también el AMT, para quien no lo conoce, es una transmisión manual, automatizada, y no automática. ¿Ok? Bueno, para las dimensiones, no voy a comentar todos los números que están en la pantalla, pero un punto muy importante es que, para que se mejore el design, el vehículo también tiene que tener dimensiones nuevas. Entonces, la intención de Hyundai, es siempre ofrecer un vehículo que esté competitivo, con las medidas que sea perfecto para el cliente, y mirando a los competidores, tenemos el ancho y la altura de los mejores números del seguimiento de entrada. Además, también, del interior, en la cual se pone más amplio, y en la cual los pasajeros de atrás, se pueden también disfrutar del viaje con más conforto. Bueno, eso fue una explicación de Atos, que disfruten mucho esta noche muy especial, y bueno, bienvenido a Atos para Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.